El azar ha vuelto a liarse con la ciencia. Dos investigadores han descubierto, por casualidad, el cristal más delgado del mundo. Tiene dos átomos de espesor. Los científicos pretendían producir grafeno puro. El grafeno es una estructura que solo tiene dos dimensiones y al que se denomina material del futuro por sus propiedades y aplicaciones, en especial en tecnología, gracias a su flexibilidad, capacidad de conducir electricidad y a su dureza. Haciendo pruebas sobre este material, Pinsley Wang y David Muller se topan con algo que al principio interpretan como restos o desperdicios, pero al inspeccionarlo a fondo descubren que una fuga de aire ha creado una capa de cristal en el grafeno. Es tan delgado ese cristal que por primera vez en un microscopio electrónico se pueden observar claramente cada átomo de silicio y oxígeno que lo componen. Las aplicaciones de este descubrimiento serán sobre todo en nanotecnología y mejorará el rendimiento de ordenadores y teléfonos. Y el hallazgo ya se ha ganado una mención en el libro Guinness de los récords que saldrá publicado el próximo año como el cristal más delgado del mundo. Parece ciencia ficción, pero en realidad no lo es. Faltan muy poquitos años para que esto sea una realidad. América Valenzuela, buenas noches. Buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida a la barra científica de la noche. América es periodista y divulgadora científica. Saludamos también esta noche a Bernardo Herradón, científico. Bernardo, ¿qué nos trae hoy? América Valenzuela, a Bernardo para que nos explique unas cuantas cosas. Bienvenido, Bernardo, a la barra científica de la noche. Lo que estábamos viendo, yo decía, ciencia ficción o no, ¿cuánto falta para esto? Para que tengamos el cristal más fino del mundo, el vidrio más fino del mundo. Dos átomos de espesor América tiene, ¿no? Es muy poquito, pero, hombre, lo han encontrado por casualidad. La verdad, todo hay que decirlo. Como casi todos los grandes hallazgos de la ciencia, ¿no? Eso sí, la serendipia, ¿no? Que se dice que eso sí, hay que tener muchos conocimientos para saber qué es eso que has encontrado tiene algún valor. Pues, bueno, yo creo que se va a quedar ahí. La verdad es que no tengo muchas esperanzas porque, ya te digo, es casi casualidad. Nuestro químico que tenemos aquí sabe muy bien esa historia. Bernardo, el grafeno, vamos a hablar del grafeno porque este cristal tan delgado, tenemos muy poca información sobre él porque es una noticia muy reciente, pero el grafeno, ¿por qué es un hallazgo tan importante y qué avances científicos puede traer consigo? Bueno, el grafeno es una capa monatómica. El grafeno tiene un átomo, un solo átomo de espesor, es una lámina de solo carbono. Ese carbono está unido, bueno, por lo que los químicos llamamos enlace, no voy a entrar en detalles, pero lo que es importante es que esa capa de grafeno tiene electrones, que son los componentes básicos de la materia, y los electrones, cuando circulan por un sistema, pues tienen propiedades eléctricas que son importantes. Y entonces la importancia principal del grafeno procede de su gran conductividad eléctrica. Yo lo resumiría como que es más fino imposible porque es del grosor de un átomo, es transparente, es muy buen conductor, como decía él, y además es durísimo. Y estas propiedades son muy importantes y por eso los laboratorios están mirándolas con 100.000 ojos y lo que quieren es explotarlas y pasar eso a algún dispositivo para que haya como una revolución tecnológica. Conseguiríamos, por ejemplo, ordenadores 10 veces más rápidos, cables finísimos y súper duros, como pueden ser 200 veces la dureza del acero, o bueno, la resistencia del acero, y también, por ejemplo, pantallas flexibles, que yo creo que es lo que estaba señalando, ¿no? Yo estaba intentando hacer el gesto, aquí lo van a dar a nuestros espectadores, pantallas flexibles que harían este mismo efecto, pero que serían pantallas en las que podríamos ver, pues como harán en los PCs habituales, pues lo que podamos ver atrás de la pantalla. Exactamente, puedes enrollar tu portátil, sí, una maravilla. Yo estoy deseando que llegue. Y de hecho, lo de las pantallas flexibles que se enrollan, yo creo que está ya casi aquí. A mí me suena haber visto en alguna feria, algún modelo ya. Hay prototipos, hay prototipos ya de pantallas flexibles basadas en grafeno. Eso que hemos contado de lo que es el grafeno es, vamos a repetir, una capa de un átomo de espesor que es muy fino, pero en la práctica no se trabaja con grafeno puro. Lo que se trabaja es con grafeno depositado sobre otro material. El hallazgo que has comentado al comienzo de esta tertulia, precisamente va sobre eso, ¿no? Una composición, una mezcla compuesta de grafeno y sílice, que también es un material muy, muy interesante, ¿no? Entonces, de ahí procede, digamos, la aplicabilidad del grafeno, que será siempre combinado con algo. Bueno, yo he mencionado las propiedades eléctricas, pero es verdad que el grafeno tiene otras muchas propiedades, ¿no? Como la que acaba de mencionar América, por ejemplo, su dureza. Se está hablando de que se podrá usar el grafeno para hacer fuselajes de aviones. Claro, estamos hablando de un material que es ultraligero. Imagino que es muy barato. Qué barato, porque para que estemos ya pensando en ese aprovechamiento con fines industriales, pues tiene que ser a un precio relativamente razonable, ¿no? Es que esa es la clave. En eso se está trabajando, en encontrar una manera de sintetizarlo a gran escala, a nivel industrial, para poder explotar todas esas propiedades tan interesantes y crear estos nuevos aparatos que mejoren nuestra vida. Pero eso todavía está sin hacer y en eso se está invirtiendo. De hecho, Europa está invirtiendo, yo creo que les ha dado a investigaciones del CSIC, ¿verdad? Tú trabajas como investigador en el CSIC, mil millones creo que les ha dado para investigar sobre grafeno. Bueno, España la verdad que está potente en ese aspecto. Sí, efectivamente hay dos proyectos que llaman los dos proyectos banderas de la Unión Europea, que se supone que de aquí a, creo que son como al año 2020, se les financia entre la Unión Europea más financiaciones locales, nacionales, con mil millones de euros. A dos proyectos, uno es sobre el cerebro y el otro es sobre el grafeno. Como habéis comentado, efectivamente, el grafeno es potencialmente un material muy barato, porque al final, claro, el grafeno se va a obtener del grafito y el grafito es carbón, carbón del que sale de la mina. Yo no sé dónde he obtenido esta información que os voy a contar, pero espero que me la confirméis y si no es así, pues me equivoquéis, sin más, no pasa nada. Pero es verdad que esto es otro descubrimiento, por simple casualidad, y es este polvillo que sale de los lápices, la punta de los lápices, eso es grafito y ese polvillo, es a partir del estudio de eso, es donde averiguaron las propiedades, Bernardo, las propiedades del grafeno. La historia no puede ser más bonita. A ver, la historia es fantástica. ¿Quién no tiene un lápiz en su vida? Y antes habéis comentado que este artículo que estamos hablando del grafeno sobre sílice es un poco la serendipia, digamos en el castellano, chiripa, ¿no? Pero realmente cuando... Y a mí me gusta citar a un científico que admiro mucho, Luis Pasteur, que dice que la suerte favorece a las mentes preparadas. Y la historia de obtener grafeno por primera vez, pues es una historia de eso, de serendipia, pero que cayeron en manos, bueno, en manos adecuadas, ¿no? La historia es muy curiosa, muy interesante. Los descubridores, Heine y Novoselov, recibieron el premio Nobel de Física en el año 2010 por este hallazgo y ellos son rusos, pero son profesores en la Universidad de Manchester. Entonces en Inglaterra es muy frecuente que el profesor y los alumnos los viernes por la tarde se vayan al pub a tomar cerveza. Mira, una buena costumbre. Claro, muy buena. Y Heine tenía además la costumbre de que una vez terminada de tomar sus cervezas, pues bueno, él volvía al laboratorio y se solía llevar a alguno de sus colaboradores. Debería más inspirado, ¿no? Sí, y de hecho una de las inspiraciones que tuvo fue precisamente coger una lámina de lápiz y con una cinta adhesiva que él había inventado empezar a pelar ese lápiz. Y claro, así obtienes, al final acabas de obtener grafeno porque bueno, como hemos comentado, el grafito son capas de grafeno una pilada de encima de otra. Es decir, si nosotros decimos que el grafeno es una hoja de papel, el grafito son muchas páginas. Y él con su cinta aislante fue despegando capas y depositándolas sobre una superficie. Bernardo, ya que has mencionado el pub y las cervezas, te diré que nos creemos más guapos, es así, cuando bebemos. No es una conclusión de la noche y de la barra, sino de unos estudios científicos premiados además con los Ig Nobel, conocidos como los Antinobel. Se han entregado a la Universidad de Harvard en una disparatada gala a la altura de las investigaciones. Todos, por cierto, todas las investigaciones reales y bueno, lo cierto es que aporta mucho humor a la ciencia. Entre los premios más destacados, un estudio japonés que asegura que los ratones transplantados del corazón y que escuchan a Mozart viven más tiempo. Encontrar las causas por las que la cebolla provoca el llanto o un sistema para atrapar secuestradores de avión. Los Ig Nobel, América. Ese me encanta, el último que has dicho, el sistema para atrapar a los secuestradores en el avión. Me gusta más ese, el primero que decía yo, nos creemos más guapos cuando bebemos. Bueno, ese también. Ese yo creo que todos lo hemos sentido alguna vez. Estoy buenísimo. A mí me lo han contado. Pues el de capturar secuestradores es como una especie de, bueno, de un sistema mecánico que captura al secuestrador, lo empaqueta y lo lanza por una trampilla y que caiga ahí en medio de donde sea que ya estará la policía esperándole porque ya las habrán avisado por radio. Y esto es uno de tantos Ig Novels que es que me encantan porque, bueno, la ceremonia es siempre, como tú bien dices, disparatada y hay un personaje que me encanta que es una niña como de ocho años que se llama Swiripú que es algo así como caquita dulce y entonces siempre va a cortar cuando se alarga mucho con el discurso de agradecimiento a los científicos y se ponen a gritarles que se callen y que son... Desde que este premio se crearon en la década de los 90 han ido creciendo en popularidad. A mí me dicen que generan tanta expectación me cuesta creerlo, pero bueno, tanta expectación como los Nobel. En cualquier caso, Bernardo, si te dan un premio de estos, por mucha expectación y por mucha fama que te den, te hunden. No, no creas, no creas, Sergio. Hay gente que se lo toma... Ni siquiera la moral. No, porque, a ver, por ejemplo, este que mencionabas que tiene que ver un poco con mi área que es el de química, que es el de descubrir por qué la cebolla nos hace llorar, ese es un artículo que se publicó en una de las revistas punteras científicas, no solamente de química, sino de la ciencia en general y ese artículo en su momento, o sea, los premios Nobel premian, pues como ha dicho América, pues ciencia divertida, ciencia curiosa, en algunos casos ciencia de travagante, pero suele ser ciencia que está hecha con honradez por parte de los científicos, es decir, hay excepciones. Que cumple con el paradigma científico. Sí, sí, con el método científico, ¿no? Claro, luego al final, por ejemplo, este que estoy citando de la cebolla, pues se publicó hace 11 años ya, es decir, que han pasado años. En aquel momento, el objetivo, yo creo, el objetivo último era intentar, porque lo que se intentaba saber era por qué nosotros lloramos cuando cortamos una cebolla, entonces intentar suprimir esa propiedad negativa de la cebolla, especialmente para los cocineros, ¿no? Es cierto que en el mundo de la ciencia tiene mucho valor ser capaz de explicar científicamente conocimientos populares, que por otra parte, pues todo el mundo sabe que cuando lloramos, cuando cortamos cebolla, lloramos, pero explicar esto científicamente a veces no es tan sencillo y tampoco lo de la autoestima y el alcohol, ¿no? Eso, eso, lo de la cebolla, ya se sabía desde antes que había una serie de compuestos químicos que eran responsables de hacernos llorar, pero lo que buscaban estos científicos era, el objetivo era tener al final cebollas transgénicas que no nos hicieran llorar, manipulando, entonces para ello tienes que conocer un poco la bioquímica de la cebolla. Saludamos a América, luego tenés el último turno de palabra. Aprovechando que estamos en la mesa científica todavía que yo dejé antes con la palabra en la boca, América, hoy nuestra imagen de despedida es para una tecnología de la que se está hablando mucho y que va a suponer, según los expertos, una nueva revolución industrial. La impresión en tres dimensiones permite dar volumen a cualquier diseño que se haga en un ordenador. ha sido la protagonista del espacio de enfoque que nos ha ofrecido hoy el Telediario Segunda Edición, una imagen que nos ha llamado tanto la atención que no hemos podido resistirnos en la noche, hemos podido resistir la tentación América de repetir estas imágenes. Minuto y resultado, muy brevemente, espectacular esto, ¿no? La impresión en 3D, fantástica. Tiene implicaciones en el mundo de la ciencia clarísimas, como por ejemplo hacer realidad prototipos a un coste muy bajo. Sí, incluso no solo en ciencia sino en arquitectura. Hace poco conocí a una científica que se llama Neri Olsen y ella está trabajando en esto, en hacer edificios a través de impresión 3D. Dice que en cada capa quiere incorporar información que solo se puede incorporar de esa manera y cree que es el futuro de la arquitectura. Y de otras muchas cosas. También tiene implicaciones éticas o morales. Algún día lo traemos aquí en la mesa y lo debatiremos. En fin, que nosotros por hoy nos vamos, pero ya saben que si nos eligen mañana pues nosotros en la noche les estaremos esperando. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!